¡Suscríbete al canal! Recuerda, este lunes 6 de enero, este lunes 6 de enero, el especial de Puerto Rico gana 2 horas a las 5 y 55, hasta las 8 y 5. Puerto Rico gana el especial de Reyes de 2 horas. Nosotros damos una pausa, pero vamos rápido, rápido, este Puerto Rico gana. Ahí está, voy por ahí. Voy a buscar por aquí, mi mamá. Pororiru. Voy a buscar por aquí. ¡Puepa! Pororiru.